Tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve veinte Al cabo el señor gerente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo ella le fascina Y cuando sona el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Y con un chaval está rechulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, fuimos dos funciones Pero que te cuento cuando salí no traía cal Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que sí traía Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que sí traía Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve veinte Al cabo el señor gerente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo ella le fascina Y cuando suena el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval está rechulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, fuimos dos funciones Pero que te cuento cuando salí no traía cal Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que sí traía Caray no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que sí traía Ricas están